¿Qué tipo de propiedad sería su ideal? Si te dicen casa o townhouse, no hay comunidad de recta para eso. Eso tiene que ser MLS. Y para el sur de Florida, estamos bastante bien. Sin embargo, hay zonas, Fort Myers, Orlando, Townhouse, que en el MLS, lo que paga una renta es, o sea, ¿cómo digo? Eso no sirve de nada, de 100 dólares, 200 dólares. Así es allá en el centro del MLS. El negocio de las rectas del MLS en algunas ciudades no hace diferencia. Entonces, para ustedes que están en Orlando o en una zona donde el MLS pare muy poquito, lo que tienen que hacer es buscarse una comunidad de renta nueva. Nos pasó con Mari, creo, Carolina, ¿no? ¿Está en Fort Myers, Mari? ¿Mari está en Fort Myers? Sí, que veíamos, porque en el coaching le hacemos compartir su MLS, su pantalla, y empezamos a analizar los listings. Entonces, veíamos, ¿cuánto paga? ¿150, 200, 100? Para eso no trabajamos, ¿no? Entonces, la sugerencia que le dimos a Mari, y aprovecho para dársela a todos ustedes que están por todas las ciudades de Florida ahora, que para esos casos es comunidad de renta nueva. Bueno, no invierten más. No se pongan a buscar una aguja en un pajar. No, no, que va a buscar un listing que sí pague. No, pero sí es demasiado, demasiado trabajo para votar 100, para pedir permiso en ese uno que sí, que sí paga algo decente. Y, ojo, para que esto funcione, por ejemplo, para conseguir 50 permisos caros, 50, ok, nosotros tenemos que pedir 300 permisos, ¿no? Y cuidado, que un poquito más. Entonces, imagínate, si ya la mayoría de los listings pagan poco, entonces tiene que buscar de todos los listings los que paguen decentemente. ¿Cuántos listings que paguen decentemente? ¿Cuándo te vas a conseguir 300 listings que paguen decentemente? Mucho. Acá no, porque acá están pagando bien. Todavía. 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 Gracias.